Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de entrenamiento que llevamos tiempo sin subir ninguno y hoy vamos a hacer un buen entrenamiento de pierna, va a ir más enfocado a la zona anterior de la pierna, lo que es el cuádriceps, ¿vale? Y aquí estamos con mi atleta Javi Gil, que bueno, quiero que haga una pequeña presentación para que sepáis quién es. Bueno, mi nombre es Javi, soy graduado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, aquí en Granada y bueno, actualmente he cumplido en culturismo, este año se ha agosto 80 y si me queréis seguir por redes sociales sería Javi Gil barra baja 3. Bueno, ahora por aquí dejamos las redes sociales y nada, vamos a empezar con el entrenamiento de pierna, que estamos en la primera máquina que vamos a utilizar. Como ya sabéis, en estos entrenamientos especifico tiempo de descanso, series y rango de repeticiones y por supuesto las técnicas de alta intensidad, ¿vale? Bien, os explico, en el primer ejercicio, en la máquina de aductores, vamos a trabajar 5 series de 20 repeticiones. Os explico, aquí realmente no vamos a hacer series de aproximación ni vamos a trabajar de manera piramidal, ¿vale? Lo que va a hacer es, va a elegir una carga, la cual va a hacer 20 repeticiones aguantando un segundo la contracción y va a mantener esa carga lineal descansando únicamente 45 segundos entre series y lo va a repetir 5 veces, es decir, va a hacer 5 series de 20 repeticiones con 45 segundos de descanso. ¿Qué va a ocurrir? Que como es tanto volumen en poco tiempo, por fatiga, cuando lleve 2 o 3 series, pues seguramente no pueda alcanzar las 20 repeticiones. No pasa nada, si se quedan 10, se quedan 10. Si hace 12, estupendo. Estira, 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 rompo arriba. Eso, vamos. 10, estas son buenas, vamos. 1, 2, vamos. 3, 4, sigo. 5, sigo. 6, 7, vamos. 8, 9, una más, una más, Javi. Va. Bien, chicos, vamos con el segundo ejercicio de hoy. Como habéis podido comprobar, ya hemos trabajado la zona interna de la pierna. Este preagotamiento nos va a ayudar a llevar ya más sangre y que luego a la hora de realizar movimientos verticales, como una sentadilla o incluso una prensa, o todo lo que sea de empuje, no tiene, digamos, ninguna ciencia detrás, ¿vale? Pero veréis que en la praxis, puesto esto en práctica, notaréis mejores sensaciones, ¿vale? Vais más calientes y en general os permite un mayor rango de recorrido. Ahora vamos a pasar a un ejercicio de femoral. ¿Por qué? Porque me gusta preagotar también la zona posterior de la pierna antes de empezar a meter caña de verdad en la zona anterior. Y la elección de hoy es un femoral sentado, que es donde está Javi aquí sentado. Hoy vamos a realizar tres series efectivas de ocho repeticiones y en la última serie aplicaremos una técnica de alta intensidad. ¿Cómo aproximamos aquí? Hacemos dos series, aproximadamente dos, tres series, ya según lo que necesitéis vosotros, ¿vale? Esto es muy individual. Dos, tres series de aproximación a ocho repeticiones para no agotarnos en exceso. Y a partir de ahí contamos ya efectivas, ¿vale? Con intención, con foco, aplicando un alto grado de esfuerzo y hacemos tres series de ocho repeticiones. Obviamente, lo que yo espero es que en la última lleguéis al fallo, ¿vale? Sea la más efectiva de todas y ahí aplicamos la técnica de alta intensidad que vais a poder ver. Muy buena. Bueno, máximo control. Bueno, en este ejercicio, como podéis comprobar, estamos trabajando a ocho repeticiones, por lo tanto, los descansos deberían de ser de unos 90 segundos, ¿vale? Para que nos permita recuperarnos lo suficiente y poder tirar con máxima intensidad. Si descansamos muy poco, al final, pues bueno, se entiende que ocho repeticiones es para una carga bastante elevada, con lo cual, si descansamos menos de eso, no vamos a poder aplicar suficiente intensidad, ¿vale? Al contrario que en el ejercicio anterior, que era más un ejercicio de bombeo, en el cual buscábamos generar fatiga, ¿vale? Y fallar por fatiga acumulada. Aquí no, aquí nos vamos a centrar en la intensidad porque va a ser el único ejercicio de femoral de la sesión, ¿vale? Luego el femoral se trabajaría aparte en otro día de la semana. Vale. Última serie. Venga, lo damos todo aquí. Vámonos. Una. Tres. Dos. Buena. Tres. Muy bien. Cuatro. Venga, cuatro más, Javi. Vámonos. Una. Vamos. Dos. Vamos. Te ayudo un poquito. Venga. Tres. Un poquito. Cuatro. Vale. Tenemos una bajada de peso. Te lo voy a bajar yo, no te muevas. Baja esto. Está ahí. Vamos. Máximo control, ¿eh? Igual que antes. Una. Dos. Hay que intentar sacar cuatro mínimo. Tres. Cuatro. Vamos. Otra, otra, otra. Vamos, Javi, va. Vale. Espérate. Otra bajada. Doble bajada de peso. Vale. Vámonos. Control. Una. Venga, no pesa, ¿eh? Dos. Con intención. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Te voy a aguantar yo, te voy a aguantar yo. Aguanta ahí. Te ayudo un poquito, ¿vale? Se le ayudo un poquito. Isométrica. Diez segundos. Aprieta hasta el fondo. Aprieta, aprieta, aprieta. Aprieta. Aguántame, aguántame, aguántame. Vale. Soltamos. Y ahí quiero parciales. Diez. No bajes hasta abajo. Dos. Control. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Sigue. Siete. Ocho. Nueve. 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 Bueno, Javi ya ha destrozado el femoral. Como podéis comprobar, es un único ejercicio, pero aplicando muchísima intensidad, ¿vale? Y realmente, pues, bueno, el femoral es un músculo que tendemos a olvidar, lo dejamos siempre para el final de la sesión. De hecho, mucha gente entrena el femoral a par del cuádricep. Yo, personalmente, prefiero realizar dos días separados, pero darle un poquito de más frecuencia al femoral haciendo un ejercicio el día de cuádricep, ¿vale? Así que ahora pasamos a la fiesta gorda, que es el cuádricep. Bien, pues, ya estamos con el primer ejercicio de cuádricep. De cuádricep vamos a hacer cuatro, ¿vale? Sumando un total de seis ejercicios de pierna en la sesión. Es una sentadilla hack, una sentadilla con apoyo lumbar. Me valdría cualquier máquina que tuviera apoyo lumbar, ¿vale? Bien, aquí entra el debate de si es preciso realizar una sentadilla libre o no. Podría extenderme muchísimo sobre este tema. Bajo mi punto de vista, no es imprescindible la sentadilla libre. Es muy buen ejercicio, un gran constructor de masa muscular y de fuerza, que invito a todos los que llevéis poco tiempo al gimnasio a acostumbraros a hacer este ejercicio. Pero bueno, en el caso de Javi, es un atleta un poquito más avanzado y quiero realmente que todo el estímulo vaya ahora al cuádricep y por lo tanto, pues, vamos a realizar una sentadilla con apoyo lumbar, que es una sentadilla hack en este caso. Bien, vamos a realizar dos, tres series de aproximación. Que la pierna entre bien en calor, que metáis sangre. Cuidado con las rodillas, ¿vale? Vamos a enfatizar muchísimo la porción negativa del movimiento estirando al máximo abajo. Es decir, el femoral tiene que tocaros prácticamente el gemelo. O prácticamente no, tiene que tocar el gemelo, ¿vale? Es imprescindible. No, con que bajéis 90 grados es suficiente. Pero a mí, personalmente, me gusta bajar al máximo, hasta el tope, sin rebotar, por supuesto. Entonces, aproximamos la carga con dos series de aproximación a 10 repeticiones y a partir de ahí contaremos tres series efectivas de 10 repeticiones con mucha intención, con un alto grado de esfuerzo, en las cuales nos vamos a aproximar en todas ellas mucho al fallo, pero no quiero que llegues al fallo total, aunque en la última será inevitable por la fatiga que llegues, ¿vale? Y aplicaremos tres pausas descanso de 10 segundos haciendo dos repeticiones extra por serie. Es decir, va a ser un total de tres series de 16 repeticiones, si contamos las repeticiones extras de la pausa descanso, ¿vale? Este va a ser nuestro básico de hoy. Como podéis comprobar, no trabajamos a bajas repes porque pienso que en la pierna trabajar a 5 o 6 repeticiones puede ser un error. La pierna, la verdad, que tolera muy bien cargas elevadas con un alto volumen de trabajo o, mejor dicho, con altas repeticiones y, de hecho, responde muy bien. Y así que nada, vamos a ver cómo sufre Javi la serie. 6, 7, 8, 9, vamos. Última, vamos. Una, dos, otra Javi, vamos. Up, vale. En este ejercicio, puesto que la intensidad es bastante elevada, vamos a descansar alrededor de 2-3 minutos. Yo me inclinaría más por los 3 minutos porque, si no, realmente vais a acumular tantísima fatiga de solo la primera serie que no vais a poder realizar las 3 series a 10 repeticiones. Fallaréis antes, ¿vale? Y a mí realmente me interesa que en las 3 series intentéis llegar a esas 10 repeticiones para luego poder realizar la pausa descanso y sumar lo que viene a ser, pues, casi, casi, casi 10 repeticiones muy efectivas. Porque tener en cuenta que a partir de la pausa descanso, como estamos ya tan cerca del fallo, esas dos repeticiones que vamos haciendo con descansos tan cortos, realmente son repeticiones muy efectivas. Por eso también tenéis que tener cuidado con este tipo de entrenamiento. Hay que ser un atleta avanzado y, por supuesto, mediros un poquito el resto de volumen de la semana porque esto el sistema nervioso central lo acaba fundiendo, ¿vale? Pero esta es mi filosofía. Aquí hemos venido a entrenar y no hay otra. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Una, vamos. Otra. Arriba, arriba, arriba. Vamos. Descanso. Venga. Está en la cabeza, tío. Vamos, ¿eh? Vamos. 3, 2, 1, vámonos, vámonos, Javi, va. Duro, vamos. Una. Otra. Vamos. Vamos. Vale. Muy bueno, tío. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buah. Una. Buena. Dos. Buena. Tres. Vamos. Cuatro. Bien. Cinco. Eso. Vamos. Seis. Vámonos, Javi, va. Es la última, tío. Vamos. Siete. Vamos. Tres más. Una. Dos. Te ayudamos un poquito, venga. Vamos. Dos. Vamos. Última. Vamos. Arriba. Arriba, 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 arriba. Vamos. Vale, descanso. Descanso. Tres. Cuatro. En la última serie podemos aumentar el descanso cinco minutos más, ¿vale? En vez de diez segundos, hacemos quince. Esas dos reps tienen que salir como sea, tío. Vamos. Venga, vamos. Una. Otra. Up. Vale, descanso. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Una. Vamos, vamos. Duro. Otra. Vamos, Javi. Up. Vamos, 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 vamos. Arriba. Vale, descanso. Vamos a descansar veinte, ¿vale? Descansa. Seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya hemos fallado, pero venga, vamos a sacar dos más, ¿vale? Más allá del fallo. Uno. Venga. Lurísima. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vale. Vamos, mía. A ver, estaba la opción de ayudarlo o dejarlo cara al suelo. Pero muchas veces es bueno sentirnos derrotados para ahora afrontar con más rabia el siguiente ejercicio. Porque si te saco de ahí, siempre vas a sentir esa seguridad, ¿vale? Venga, tú. Muy buena. Bien, pues vamos con el segundo ejercicio de cuádriceps, que por ahí tenemos ya a Javi. ¿Me está diciendo no? Vale, está agotado. Un apunte respecto a la última serie que hemos realizado. Como podéis comprobar, Javi ha intentado forzar y yo no te he ayudado. Tener cuidado con eso, ¿vale? Si vais a realizar este entrenamiento, tener cuidado porque si forzáis en exceso, ahí puede venir una lesión, ¿vale? Entonces, no es lo más prudente, ¿vale? Si veis que vais a fallar, dejaros caer y no luchéis hasta el final. No es necesario. Bien, vamos con la prensa, el segundo ejercicio de cuádriceps. Y aquí vamos a realizar cuatro series. Van a ser todas efectivas. Cuando digo efectiva, no quiere decir que se vaya a llegar al fallo, pero lo vamos a contar como carga de trabajo. Y cada serie va a tener una peculiaridad, ¿vale? Se va a realizar de forma distinta. Entonces, la primera serie con tan solo un disco por lado, ¿vale? Que yo considero que para Javi es más que suficiente. Vamos a realizar 20 repeticiones aplicando cada tres repeticiones una cadencia en la fase positiva del movimiento de cinco segundos. Es decir, para los que no entendéis el lenguaje este, ahora lo veréis en la práctica, cada tres repeticiones que haga Javi, a la cuarta repetición, cuando empuja con las piernas, tendrá que hacerlo muy lentamente durante cinco segundos. Así hasta sumar un total de 20 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, vale, 9, 10, 11, lento, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, vamos, 15, lento, 1, 2, 3, 4, 5, vamos. 1, 2, 7, 8, 9, última, lento, 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 1, 2, 3, 4, vale. Bien, vamos a realizar la segunda serie. Como os he dicho antes, cada serie va a ser distinta. Lo que hacemos es, la cadencia que empleamos la vamos a ir haciendo más sencilla y por ende podemos ir subiendo un poquito más de peso, ¿vale? Lo que vamos a realizar ahora en la segunda serie son 15 repeticiones, habiendo subido un disco por lado, realizando una pausa de un micro, una milésima de segundo abajo, no hace falta que sea un segundo completo, una milésima de segundo, una pausa abajo, contraemos hasta los glúteos, ¿vale? Y subimos con mucha explosividad, ¿vale? Intentamos hacer 15 repeticiones, no es necesario llegar al fallo. En este ejercicio, el tema de los descansos, pues bueno, sí que es verdad que a pesar de que estamos trabajando con una intensidad en cuanto a carga se refiere bastante liviana, por las cadencias que empleamos y las técnicas de alta intensidad, sería conveniente descansar alrededor de un minuto y medio mínimo entre series, ¿vale? Para poder sacarle provecho. Así que, Javi, segunda serie. Vamos, Lijo. En la posición baja, aguanta un poquito, ¿vale? Uno, tiro. Dos, tiro. Aprieta hasta el glúteo ahí, ¿eh? Arriba. Eso es. Todo. Eso es. Abajo. Cuatro. Cinco. Uno, seis, uno, siete, aguanta un poquito más, retene un poquito más. Ahí, ocho, vamos. Retén. Nueve, yo te voy a ayudar. Retén. Diez. Retén, Javi. Una. Vamos. Dos. Vamos. Tres. Vamos. Cuatro. Vamos. Cinco. Vale. Bueno. Ah. Oh. Muy bien, tío. Javi, ¿cómo vas? ¿Recuperado? Voy a reventar. Te quedan todavía dos series, ¿vale? Tercera serie. No la complicamos. Realmente lo único que hacemos es subir un poquito más de peso, que tú este peso lo controlas. Lo que pasa es que vas agotado ya. Vamos a hacer diez repeticiones con tres segundos de cadencia en la fase excéntrica. Para los que no me entendáis este lenguaje, es básicamente aguantar la bajada en cada repetición durante tres segundos y subir explosivo, ¿vale? Sin bloquear las rodillas. Recordad. Así que, Javi, vamos a ponerse a diez repes. Venga, máximo control. Vamos, ¿eh? Vamos, Javi. Vamos, Javi. Una. Esa es. Aguanta. Tres. Arriba. Una. Dos. Tres. Arriba. Muy bien. Quinta. Cinco. Venga, que queda la mitad, tío. Vamos. Seis. Vamos. Siete. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ocho. Vamos. Venga, Javi. Va. Una. Una más, Javi. Todos, 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 todos. Vamos. Vamos, vamos. Vale. Muy bien. Muy bien. Pues vamos con la última serie, ¿no, Javi? Vamos. La última serie. Como podéis ver, hemos subido un poco más el peso, otro disco de 25 en este caso. ¿Y qué vamos a hacer? Pues aquí ya no vamos a aplicar cadencias. Aquí no vamos a ser tan pulcros con la técnica. Ojo, es importante siempre priorizar la técnica y el rango de movimiento. Pero en ciertas ocasiones es muy inteligente emplear las parciales, ¿vale? Y aquí lo que vamos a realizar son parciales con una carga que tampoco es una barbaridad, ¿vale? No te vas a lesionar con este peso, pero bien, es tan preagotado que va a ser un trabajo muy pesado en este contexto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La prensa es un ejercicio que funciona muy bien a muy altas repeticiones. Entonces, a mí en la prensa siempre me gusta enfocar el ejercicio así, porque de otra manera llenas de discos la máquina y realmente no estás estimulando al 100%, ¿vale? Para eso hay otro tipo de ejercicios. Por lo tanto, vamos a realizar de 20 a 25 repeticiones, incluso si puedes llegas a 30, realizando un movimiento muy explosivo sin llegar a bloquear la rodilla para que no te hagas daño. Yo te voy a ayudar un poquito y no vamos a controlar la cadencia en absoluto. O sea, va a ser un movimiento rápido, explosivo y parcial, ¿vale? Así que, Javi, vamos al lío, tío. Venga, vamos. Vámonos, vamos. Parcial. Up. Venga, rápido. Dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro. Vamos. Cinco. Vamos. Vamos. Vale. Vamos. Otra. Vale. Muy buena, tío. Muy bien. Bueno, nos estamos aproximando al final de la sesión. Javi lo está deseando ya. Y lo tenemos aquí aproximando la carga, ¿vale? Una única serie de aproximación. No suméis mucho más volumen a la rutina porque si no vais a acabar fulminados, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es una sentadilla búlgara en la cual vamos a trabajar a diez repeticiones y la técnica de alta intensidad que vamos a ampliar se basa en isométricas, ¿vale? Por tiempo. Y lo que quiero que haga es, cuando haga una repetición, aguantará un segundo abajo. Cuando haga dos repeticiones, aguantará dos segundos abajo. Cuando haga tres, tres segundos. Así hasta sumar diez repeticiones y, por supuesto, la última repe, la de diez, va a ser la más dura porque vas a tener que aguantar diez segundos abajo. Vale, cuatro, cinco, seis, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Suelta el peso. Suéltalo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a ocho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Falla. Ya está, Javi. Otra pierna. Vale, has llevado ocho. Venga, descansa. Descansa, que bajen las pulsaciones, ¿vale? Y ahora hacemos la otra pierna. Tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, suelta la mancuerna. Aguanto. Vamos a siete. Siete repes. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Vale, aguanta el estiramiento ahí. Te ayudo un poquito. Venga, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Oh, vale. Oh. Oh. Es un inciso. Vamos a ver. Son diez repeticiones, ¿vale? Es imposible llegar a las diez repeticiones si manejáis algo de resistencia. Incluso sin resistencia, por la propia fatiga que se acumula y tanto tiempo aguantando el estiramiento del cuádricep, es muy complicado, ¿vale? Se acumula mucho ácido láctico y arde la pierna. Entonces, lo más importante es intentar cada semana superaros. Si la primera semana llegáis a cinco repeticiones, estupendo. Que llegáis a seis, genial. Intentar superaros. Lo lógico, o sea, lo que se estima es que hagáis seis repeticiones, ¿vale? Con esos seis segundos de descanso en la sexta repetición. Más de eso realmente es complicado, ¿vale? Vale, los que seáis un poquito más avanzados, o sea, realmente el entrenamiento lo podríamos terminar directamente en la sentalla búlgara, ¿vale? Porque ya hay bastante volumen de trabajo y muchas técnicas de alta intensidad que, como os digo, os pueden pasar factura a nivel de recuperación, ¿vale? Para gente más avanzada podemos incluir un ejercicio extra que serían las extensiones, en la cual vamos a realizar dos series de 30 repeticiones, pero con el toque, ¿vale? El toque de la casa. El toque mágico. O sea, cada diez repeticiones aplicando algo distinto. Es decir, las primeras diez repeticiones vamos a aguantar arriba la contracción un segundo, luego haremos diez repeticiones rápidas, con cierto control, pero rápidas, y luego diez repeticiones parciales en la porción baja del recorrido. Y ahora, venir conmigo aquí, si os fijáis el asiento está muy echado hacia atrás, ¿vale? ¿Qué busco con esto? Busco que Javi se reclina al máximo y el cuádricep empiece ya desde una porción en la cual se encuentra todo el músculo estirado, ¿vale? Luego al final del todo haremos una bajada de peso, quitaremos un disco porque ya hay muy poco peso porque Javi va destrozado, ¿vale? Y lo que haremos será regular el asiento hacia adelante y Javi se inclinará el cuerpo hacia adelante para reclutar más lo que es la zona baja del cuádricep, ¿vale? Si aplicamos la lógica, cuanto más reclinado esté Javi, pues más tirarás de toda la porción alta del cuádricep yendo incluso hasta la zona del psoas, ¿vale? Y bueno, esto ya os digo, todo basado en la práctica, no soy científico, no soy experto en biomecánica, lo digo por si luego alguno tiene que corregir algo, ¿vale? Soy todo oídos, pero también soy un cabronceta a la hora de elaborar rutinas, así que Javi, vamos a morir. Tira, ¿vale? Echa el cuerpo hacia atrás, a lo tom platz, ¿vale? Eso, salimos desde ahí, si ya hace falta te lo echo un pelín más para atrás. Venga, ahí está, ¿vale? Como podéis comprobar, está estirando al máximo desde aquí, ¿vale? Venga, arriba Javi, aguanto, una, venga, tres repes, desde arriba, cuatro, eso es, cinco, seis, muy bien, siete, ocho, no pesa, venga, nueve, aguanta arriba un poquito, otra, vale, diez rápidas, una, dos, enteras, ¿eh? Sube, tres, cuatro, cinco, parciales, vámonos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vale. Bueno, estaba justamente comentando con Javi que hay un condicionante que es muchas veces querer llegar a las repeticiones indicadas, yo aquí os marco unas repeticiones, pero es simplemente una aproximación, o sea, no tenéis por qué llegar a diez repeticiones si el grado de esfuerzo es lo suficientemente elevado y lo estáis dando todo. En el caso de Javi le he dicho, mira, ahora intenta sacarme aunque sea, en cada bloque seis, ocho repeticiones para que no te condicione a nivel mental el pensar, oye, que tengo que hacer diez por bloque son treinta, es una pasada, ¿vale? Y eso a nivel mental te puede ayudar mucho y luego quizá incluso hagas más, ¿vale? Pero no os condicionéis a contar por qué sí las repeticiones, o sea, el entrenamiento va más allá. De hecho, os invito a que en algunos ejercicios ni siquiera contéis repeticiones, sino que os centréis y pongáis el foco en lo que estáis haciendo con intención, con esfuerzo, y ahí es donde vienen los resultados. Así que Javi, venga, vamos a terminar. Venga, ocho, ¿eh? Una. La bajada rápida. Dos. Tres. Ahí está. Arriba. Cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vale, vámonos. Ocho. Rápidas. Una. Dos. Tres. Salen seis. Cuatro. Cinco. Seis. Seis parciales. Controla, ¿eh? Controla. No vayas súper rápido. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Vale. Vamos a hacer la descendente y te voy a subir el asiento, ¿vale? Vale. Las manos ahí delante. Tu cuerpo hacia adelante. ¿Vale? Nos centramos en apretar aquí al máximo. Ahí. Intenta subir. Vamos. Vamos. Sube. Al fallo. Vamos. Sube. Vamos. Sube. Salen dos más. Vamos. Otra. Vamos. 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 Pues siempre digo que se ha hecho un buen entrenamiento de piernas, cuando te pones a posarlas no hay ni una raya ni un corte, eso es lo que le ha pasado a Javi, porque la verdad que Javi por las mañanas o cuando me manda el reporte sale en rayas y ahí no hay ni una, así que ¿qué te ha parecido el entrenamiento? Brutal, me ha pasado. Nuestra línea, mucha intensidad y muy guay. Bueno nada, deciros que Javi me queda prácticamente un mes para volver a competir en esta temporada, ya competiste el año pasado, se dio bastante bien y bueno, lleva muy poquito compitiendo, está muy ilusionado, eso lo transmites también y nada, eso es la mayor suerte del mundo y repetir otro entrenamiento como este ¿no? Así que chicos, ponerlo en práctica y ya sabéis, tenéis que acabar como Javi mínimo ¿eh? Mínimo. Ah, sudando un poquito. Un poquillo. Venga, hasta el próximo. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.